¿Qué tal? Bienvenidos a The Girls Vlog. El sistema de partido de estado PNR de 1929 se transformó a PRM por Lázaro Cárdenas en 1938 y utilizó la estrategia corporativista. Aquí vamos a encontrar al milagro mexicano, el inicio. Duró 30 años, de 1940 a 1970 y tuvo dos etapas. La primera fue de 1940 a 1952. Los primeros 12 años fue una política de sustitución de importaciones y después de 1952 a 1970 ocurrió el desarrollo estabilizado. Bien, la política de sustitución de importaciones representó principalmente al milagro mexicano pues al fortalecer la capacidad industrial del país permitió fabricar en México manufacturas que hasta entonces se adquirían en el extranjero. O sea, este milagro mexicano fue como literalmente un milagro porque favoreció muchísimo a México pero solamente durante este periodo de 30 años. Bien, el desarrollo estabilizador se propuso las siguientes metas reactivar el mercado interno mediante una política salarial y de control de la inflación, un crecimiento sostenido del PIB y aproximado del 6% anual y el equilibrio de la balanza comercial de pagos para empatar la proporción entre egreso e ingreso de divisas. Vamos a ver algunas acciones de gobierno a partir de la instauración de los sexenios de Lázaro Cárdenas. Bien, de 1940 a 1946 el presidente Manuel Ávila Camacho impulsó la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS y la Campaña Nacional de Alfabetización. De 1946 a 1952 Miguel Alemán Valdés construyó la ciudad universitaria como sede de la UNAM que fue una destacada obra de infraestructura educativa. También amplió infraestructura hidroeléctrica, puertos y aeropuertos y también infraestructura ferroviaria. Además de que se fundó el diésel nacional y los teléfonos de México. De 1952 a 1958 en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines se enfrentó la devaluación monetaria del peso mexicano, el incremento al salario mínimo y el fomento al empleo. También se instauró el voto femenino en 1953 y se fundó la Comisión Nacional de Energía Nuclear. En 1958 a 1964 Adolfo López Mateos, la Conasupo e Imecafé, además del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado ISTE fueron fundados en este periodo. La Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito con Alitec fue también una importante medida y la expropiación de la industria eléctrica fue también muy importante. Y después tenemos de 1964 a 1970, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se produjo la huelga de estudiantes y la represión sangrienta de Tlatelolco. Ya les mencionaba en Historia Universal este hecho, porque alrededor del mundo, durante ese año de 1968, también ocurrieron diversas huelgas estudiantiles que tuvieron que ver con diferentes partes del mundo. Después, durante este mismo periodo, se impulsó una política pacifista y desnuclearización del continente americano, además del sistema de transporte colectivo, tenencia vehicular y se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos número 19. Ahora vamos al bloque 5, México en la fase global de 1970 a 2012. Este ya son periodos de las últimas décadas, pero aún así es importante repasarnos un poco. Aquí, de la crisis al modelo neoliberal en México, ocurrió el crecimiento compartido, que tuvo que ver con la caída del PIB y de las exportaciones, el incremento de la deuda externa y devaluación monetaria, las tendencias inflacionarias y el desempleo, y el malestar social, movimientos campesinos y urbanos, así como expresiones de guerrilla. Bien, aquí en este bloque vamos a ver al primer presidente de 1970 a 1976, llamado Luis Echeverría Álvarez, que implementó una estrategia económica conocida como el crecimiento compartido. Este tuvo que ver con la creación de empresas paraestatales y los impuestos a las actividades empresariales. El régimen de Luis Echeverría se distinguió por su política exterior, la soberanía, la integridad y la independencia de cada nación, la libre autodeterminación, no intervención de... o sea, como que no te metas en lo que no te importa, y la convivencia pacífica. Luego estuvo su sucesor, que fue José López Portillo, de 1976 a 1982, quien procuró fortalecer la economía mexicana mediante la estrategia petrolera. También impulsó la creación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, SAR, y el Sistema Alimentario Mexicano, SAM. Bien, después tenemos en este mismo periodo la nacionalización de la industria bancaria en la presidencia de José López Portillo. Ahora tenemos la apertura comercial de México, los gobiernos tecnócratas. Estos gobiernos tecnócratas fueron tres, Miguel de la Madrid Hurtado, de 1982 a 1988, Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, y el tercero fue Ernesto Cedillo Ponce de León, de 1994 a 2000. Fueron los mandatarios quienes impulsaron la apertura comercial e insertaron la economía mexicana en los mercados globales. Esto llevó a cabo la disminución de la participación del Estado en la economía, la venta de paraestatales para fomentar la privatización, la reconversión tecnológica, es decir, las nuevas tecnologías, y los acuerdos comerciales y reducción de barreras fronterizas. ¿Qué fue el neoliberalismo económico? La privatización de empresas y áreas económicas, la reducción y los límites al gasto social, además del esfuerzo por eliminar o reducir las barreras proteccionistas, como fueron los aranceles, son características de este periodo. Bien, de esta forma se pudo abrir comercialmente a México y se llevó a cabo también la reconversión industrial. O sea, también tuvo sus ciertas partes buenas, aunque como este modelo neoliberal era para las potencias, para países de primer mundo, pues como que en uno de tercer mundo, como lo era México, pues no funcionó del todo. Después tenemos a Carlos Salinas de Gortari. El neoliberalismo económico, recordemos que fue durante el gobierno de Miguel de la Madrid, pero vamos a pasar a Carlos Salinas. Bien, este presidente inició un proceso de privatización de empresas, entre las que destacan los bancos, Teléfono de México, Ingenios y Siderúrgicas. Privatizó también cerca de 350 empresas estatales y la venta de la banca a inversionistas privados fue otra de las cosas que implementó. Luego está el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, llamado Telecam. Este tratado se basó en la liberación de aduanas y el incremento comercial en dicha área geográfica. Este Tratado de Libre Comercio entró en vigor el primero de enero de 1994, con el objetivo específico de impulsar el crecimiento de las empresas transnacionales en México, de acuerdo a las características neoliberales de la apertura comercial. Bien, también aquí, en este periodo, surgió el ejército zapatista de liberación nacional llamado EZLN, que fue un movimiento indígena por la tierra y la autonomía, además de que fue asesinado Luis Donaldo Colosio, un candidato a la presidencia de México. Además, también, les quiero comentar de la sobrevaluación del peso y la apertura comercial, que el TLC representó en un país tan endeble en cuestión financiera y estructural como era México. Además de esto, Cedillo instrumentó mecanismos de rescate bancario y comercial mediante la aplicación de los UDIS, unidades de inversión. Porque aquí ya estamos hablando de un presidente diferente. A partir del Telecan, estamos con Ernesto Cedillo Ponce de León. ¿En qué año fue creado el Instituto Federal Electoral, IFE, en 1990? Actualmente lo conocemos como INE, que es el Instituto Nacional Electoral, pero antes era federal. ¿En qué año fue creado el Instituto Federal Electoral, IFE, en 1990? El partido hegemónico de ese entonces era el PRI, que era el Partido Revolucionario Institucional. Pero después llegó el presidente Vicente Fox Quesada, que era candidato del PAN, y él fue como el que rompió la maldición del PRI, porque el PRI llevaba apareciendo desde mucho tiempo atrás, mucho, mucho, mucho tiempo atrás, porque era el partido hegemónico. O sea, casi, casi que ningún candidato a la presidencia había podido ganarle, y esta vez sí. La presidencia de Vicente Fox fue de 2000 a 2006, y entre las principales líneas de crecimiento de este presidente, pues, fueron impulsadas las siguientes características, que fueron estabilizar las finanzas públicas, el fortalecimiento de la privatización, la ampliación de los mercados, y con la llegada de Felipe Calderón, se llevó a cabo una reforma energética, con una vista a una apertura de Pemex, a la inversión foránea, y la nueva ley del Issste, para actualizar las condiciones del retiro laboral. Y bien, aquí acabamos nuestro repaso de la materia de Historia de México. Recuerden hacer los reactivos de repaso que vienen al final de cada bloque. Yo les voy a estar mostrando aquí las respuestas de los reactivos de repaso, en caso de que ustedes tengan la guía y los puedan hacer. Aquí vienen al final de la materia. En todas las materias es igual. Al final aparecen las respuestas. Bien, les recuerdo que estudien sus materiales que les dije en un inicio, la guía para el examen, en donde ustedes pueden hacer la tarea número 3 y 4, porque ahí viene concentrada mucha información importante que tiene que ver con la independencia de México y la revolución, que fueron como los acontecimientos más fuertes de México. Recuerden su cuaderno de habilidad lectora simplificada. No lo dejen, no lo dejen al último, porque es muy, muy importante que sepan cómo van formuladas las preguntas. Y, por último, su cuaderno de reactivos. En su cuaderno de reactivos, pues, yo no les recomiendo un cierto número, o sea, como de tal a tal tienen que hacer, porque en sí me puse a revisarlo y viene muchísima información en los reactivos, o sea, es muy importante que hagan todos. Obviamente, si no pueden hacerlos todos en este momento, pues, pueden irnos haciendo poco a poco, pero sí es muy importante que hagan todos, todos, todos. Lo mismo les repito en las demás materias, pero, pues, sí les doy un número adecuado. En esta materia no fue igual, precisamente porque hay mucha cantidad de información y muchos reactivos importantes. Y, bueno, espero les haya gustado muchísimo el repaso de la materia de Historia de México, que lo hayan disfrutado muchísimo. Recuerden que, aunque no vayan a hacer el examen, pueden aprender bastantes cosas nuevas aquí y no necesitan investigar casi nada en Internet, porque todo viene en esta guía. En caso de que no tengas la guía, pues, ya sabes qué hacer. Puedes irte al trailer de este canal. En caso de que no encuentres el video, pues, puedes dejarme un comentario y yo te digo qué hacer. Bueno, otra cosa que les quería comentar es que tengo redes sociales. En Instagram me estoy como Y en mi cuenta de ediciones de Rammstein estoy como YonbajoRam, YonbajoBlue, Yonbajo. Además de que tengo Facebook, estoy como TheGirlsVlog. Ahorita estamos en el mes de mayo, así que recuerden que hay tres veces por semana nuevo repaso, nuevo video. Esto es para que nos dé tiempo suficiente para que se suban todos los repasos pendientes que tenemos. Ya nos falta nada más química, geografía y formación cívica y ética, me parece. Son las únicas materias que faltan. Pero química sí es un poquito extensa. Entonces tenemos que darle mucha prioridad a acabar con tiempo los repasos. De cualquier forma, estén muy al pendiente de la pestaña de comunidad porque ahí les voy a estar avisando todo. Incluso las cosas más pequeñas de hoy empezamos nuestro repaso de Historia de México por si andas medio perdido, medio perdida, pues, ahí lo puedes consultar, me puedes comentar en caso de que tengas alguna duda o incluso escribir en Instagram. Pero lo que yo te recomiendo es que dejes un comentario porque últimamente no me están llegando bien las solicitudes. Entonces, si no te leo en Instagram, no quiero hacerte una grosería o algo así, entonces te recomiendo que comentes, por favor, y ya yo te estaré respondiendo con muchísimo gusto. Y sin más, pues, que tengan un lindo día, que se la pasen muy bien y nos estaremos viendo en nuestro próximo repaso. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!